¡Suscríbete! 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 Lovira para levantar el centro Alcorrea Es el quinto penal para Rossi 5-4, Gran Pumba Aquí va Topete Va Sosa Sánchez Sosa Sánchez Camisaña y afuera Mane Rossi, Rossi, Rossi Rossi, estupendo el arquero de Boca Va Pabón Pabón Gol Tras más un año sin actividad La selección posadeña de futsal Se prepara para el regreso al juego El 8 de octubre Por el regional de Posadas Comandado por el entrenador nacional Luis Romero Ex jugador de Jacaré futsal El combinado trabaja bajo protocolo Y desde marzo para la cita De la que participarán 16 equipos de emisiones Chaco, Corrientes Formosa, Tucumán Entre Ríos y Santa Fe Lo ya dicho Será el regreso al juego para las selecciones Que este año No tendrán nacionales En razón de la pandemia del coronavirus El DT nos brindó detalles al respecto Están confirmadas selecciones como Tucumán Roque Sáenz Peña Corrientes Entre otros Nosotros arrancamos A trabajar cerca del mes de abril Cuando nos visitó Armando Corbalán DT la selección argentina de futsal Quería ver a jugadores de la zona Apuntamos a trabajos físicos, psicológicos y tácticos Y agregó Armamos el trabajo en etapas Primero con 22 jugadores Y fuimos descartando Hoy contamos con 18 futbolistas Pero la lista final de 15 La vamos a dar la próxima semana En cuanto a la elección de futbolistas Romero señaló que no fue fácil la tarea La selección es difícil Porque hay un muy buen nivel en el Brom Los jugadores están preparándose más Y los tenemos que seguir puliendo con trabajo Contamos con chicos de experiencia en la base Armando, por Corbalán Se llevó una buena impresión de nuestros futbolistas Continuando con la labor en conjunto Que vienen realizando Con los integrantes de la selección argentina de futsal El DT Posadeño expresó que El DT de la selección va a estar mirando al regional Y va a seleccionar a los jugadores Que él cree que están aptos Luego intentará hacer un campus Para trabajar con los elegidos Pensando en los eventos que tendrá la selección argentina Es una grata noticia Tranquilamente Posadas Puede meter 5 o 6 jugadores A la selección El femenino de San Lorenzo Ya tiene grupo para la Copa Libertadores San Lorenzo Almagro Que cuenta con la misionera Cecilia López Integrará el grupo de la Copa Libertadores Femenina De Fútbol En Paraguay Y tendrá como rivales A Corinthians de Brasil Y Nacional de Uruguay Como así también Un equipo paraguayo Siglo XXI de Puerto Rico En la zona norte Y Tokio en la zona sur Se ubicaron como líderes Al cumplirse la sexta fecha De la Liga Provincial de Básquetbol Los de Puerto Rico Le ganaron como visitantes A Tamanduá del Dorado Por 58 a 52 En un partido que va a jugoleo Y alternativas cambiantes El otro partido del grupo Cataratas consiguió su primer triunfo En el torneo Al ganarle Al Coatí Por 76 a 65 Libre tuvo Tirica En la zona sur Tokio obtuvo una cómoda victoria Frente a Emo Por 88 a 62 Con alto goleo De Lucas Landi Que convirtió a 24 puntos Mientras que Mitre venció a Capri Por 71 a 60 Y sigue en el lote de arriba OTC que ganó Todos los partidos disputados Tuvo fecha libre Por el torneo De la Asociación Posadeña Tokio Amarillo superó A su par rojo Por 101 a 85 Y marca el camino En la tabla de posiciones El enfrentamiento mitrense Se impuso el azul amarillo Por 56 a 51 En tanto que En el segundo lote Bron derrotó Los y fuerza Por 90 a 76 Y Capri 83 a 79 Cruzero del norte Empató sin goles Con Central Norte De Salta Por la fecha 24 El torneo Federal A El colectivero Extendió su racha Sin victorias A 6 partidos Y su entrenador Sigue sin poder Encontrar el equipo Que le permita sumar Y salir del fondo De la tabla Con este empate Continúa en la última Posición de la zona B Y cada vez Se aleja más Del objetivo De ingresar Entre los 8 primeros Para pelear Por el ascenso A la primera nacional La única incidencia Del juego Se dio en el segundo tiempo El arquero Y colectivero Guillermo Bachke Quiso realizar Un saque de arco Y terminó Pateando el piso Que derivó En una lesión A los pocos minutos Tuvo que salir Del campo de juego Sin poder pisar Y en su lugar Ingresó Joaquín de los Reyes Crucero intentó Romper el cero Con pelotazos frontales De sus centrales Dirigidos a Clusener y Vallejos Que pelearon Todo el partido Con los centrales De la visita No tuvo éxito La estrategia De Pico Salinas Que no le encuentra Rumbo al equipo El próximo compromiso Crucero Deberá enfrentar A Chaco Forever Por la fecha 25 Se jugará El día miércoles A las 18.30 En el estadio La Avenida Y no a las 15.30 Como estaba programado En un principio Centro de cazadores Se hizo fuerte Este sábado En su visita A Lomas Al que superó Por 28 a 22 En un muy buen partido Que fue correspondiente A la cuarta fecha Del torneo Super 8 De la unión De rugby De misiones El cazador Jugó un gran Segundo tiempo Etapa En la que Consiguió Apoyar Tres tries Para dar vuelta Al marcador A su favor Luego de un parcial De 13 a 7 Favorable Al camaleón Al cierre De los primeros 40 minutos El segundo tiempo Seguiría igual Porque fue Enzo Vistoletti El autor De un penal Favorable Para Lomas Y cambió Por puntos Para poner El tanteador 16 a 7 Favorable Al dueño De caza A partir de allí Todo fue Para el conjunto Visitante Que pudo Darlo vuelta A través De los tries De Lisandro Rindiel Juan Carlos Palma Y Maximiliano Silva Que terminó De darle La victoria Al conjunto Visitante Y dejar A centro Cazadores Peleando Lo más alto De la tabla En otros De los resultados De la jornada Del día sábado La victoria De Cataratas Como visitante 25 a 15 Sobre Takurú Social Club También La victoria Como visitante De Carayá 29 a 12 Frente a Carpinchos Y también Otra victoria Del conjunto Visitante En esta oportunidad La victoria De Capri Por 73 a 19 Frente a Mamangá En el segundo Entramos con los chicos A dar un cambio Un empuje Para el equipo Muy duro El partido La verdad Se fueron Los chicos Contra los contrincantes A full Nosotros Ahora tenemos Una Ya no olvidamos De hoy Seguimos por lo próximo Esta semana A laburarlo Y entrenar a full Estuvo difícil Fuimos ganando Todo el partido Y bueno Después Se notó Claramente Que somos un equipo Muy joven En las partes finales Donde tenemos De cerrar el partido Nos faltó Un poquito De experiencia Pero producto Del plantel Tan joven Que tenemos Nada más Lo mismo Que les decía A los chicos Que están Con la cabeza Agacha Estos partidos Se juegan así Se entra un gran rival Que pelea Hasta lo último Así que Nada Es sumar la experiencia De los chicos Venimos haciendo Un trabajo muy bueno En cuanto a concurrencia De gente En el entrenamiento Estamos teniendo Un buen año Pero la verdad Jugamos un partido Muy duro En la cancha Muy difícil Contra Lomas La verdad Que siempre son lindos Hermosos partidos Con ellos Pero por suerte Pudimos ganar hoy Nosotros tenemos Un plantel Igual de joven Que el de Lomas Tenemos dos O tres jugadores Cuatro o tres jugadores Por arriba De los 28 o 29 años Y creo que Todo Ray Misionero Está pasando por lo mismo Y la verdad Tenemos un grupo Muy lindo De pendejos Pero sí Puede ser que Hayamos ganado Por un poco Por la experiencia Por los cambios En el segundo tiempo Entró gente Con mucha experiencia OTC sumó Dos derrotas En el Super 20 Oberá Tennis Club No arrancó Con el pie derecho Su participación En el Super 20 De la Liga Nacional De Básquetbol Al caer derrotado En sus dos primeras Presentaciones En el primer cotejo Disputado el día viernes Frente al debutante Riachuelo de La Rioja El Celeste desarrolló Un primer cuarto excelente Logrando una ventaja De 12 puntos Pero en el segundo Y en el último cuarto Las distracciones Y pérdidas Lo condujeron A una derrota Por 87 a 79 En la noche del sábado El representante misionero Cayó ante Instituto de Córdoba Por 96 a 81 Luego de una interesante Vertiginosa Y pareja primera mitad Que favoreció La gloria cordobesa Por 44 a 42 El trámite del cotejo Recién se destrabó Para los locales Al promediar El tercer cuarto Y en el tramo final Los Celestes Jugaron sin foráneos Quizás En la búsqueda De derrotar el plantel Y encontrar alternativas Que vengan desde el banco Facundo Giorgi Con 22 Y Slider Con 14 Fueron los más goleadores De OTC Que el lunes Enfrentará A Atenas de Córdoba El martes a Olímpico Y el jueves a Kimsa Ambos de Santiago del Estero En el marco De la conferencia norte De la Liga Nacional 10 misioneros Encaran un nuevo desafío El equipo de natación Federado del Club Capri Se arista para un importante desafío Desde este lunes Próximo al 1 de octubre Con el torneo aniversario De la Federación de Natación De Buenos Aires En la pileta olímpica Del Parque Roca De Buenos Aires El Germán Listo para la vuelta Del deporte Luego de un año y medio El polideportivo Finito Germán Será recondicionado Para recibir A distintas actividades deportivas Y así poco a poco Volver a la ansiada normalidad Misiones anotó Dos medallas de plata En Paraguay En la primera jornada De la edición Del campeonato número 25 Del sudamericano U18 Que se disputa en encarnación La obereña Martina Prieto En Javarina Y el posadeño Santiago Batista En 4 por 100 Hicieron podio Este domingo Este domingo Se comenzó a jugar El torneo Hockey Fest En las canchas Del Separ Competencia Que junta A todos los equipos De la Federación Misionera de Hockey Esta mañana En el primer turno Jugaron las chicas De Guaraní Que vencieron Por 2 a 1 Al Club Educación En paralelo En la cancha 2 De Federación Posada Hockey No tuvo inconvenientes En vencer por 5 a 0 A legislativo Y en el último turno Takuru hizo lo suyo Y venció también Por 5 a 0 A las chicas De Yacyretá Quedó pendiente El partido Que debían disputar Dos de los equipos Protagonistas De este torneo Y que también Es el clásico Capri Versus Centro Cazadores Este encuentro Será jugado El día miércoles Por la noche En la categoría Masculina Se jugó Un solo encuentro Entre Capri Y Sef Con victoria Del segundo Por 5 a 0 Un equipo Que conocemos Un montón Nos conocemos Todas Y bueno Es difícil Hay que trabajarlo El partido Y salió Y bueno Fue un 2 a 1 Para Guaraní Así que estamos Re contentas Guaraní tiene Gracias a Dios Un semillero enorme Que somos 4 jugadoras Mayores Mayores Como yo Y después tenemos Un semillero De chicas muy jóvenes Y las que están afuera Haciéndole hinchadas Son las que alientan A las más viejas Así que Por suerte Tenemos un muy buen equipo Estamos creciendo Hemos crecido mucho Y es ese semillero Que es el que nos da El aliento Para seguir adelante A las más grandes La verdad que venimos De un post Pausa Bastante complicado Se dieron muchas bajas En el equipo Y bueno Estamos las de siempre Que es la realidad Y bueno Falta un poco De entrenamiento Y Se hace lo que se puede Tenemos un equipo Más largo Lamentablemente No están al 100% Algunas Con el tema La responsabilidad Y bueno Eso se ve reflejado Acá en la cancha Aunque uno Lo dé todo A veces No se puede Solo con eso Gran carrera De Bunciac En la final Del TC Mouras Y da pelea En la Copa de Oro Por la fecha 13 El TC Mouras Que se disputó En el Autónomo De La Plata El piloto Deportivo Azul Rudy Bunciac Arribó en la cuarta Posición en la final Tobías Martínez Se llevó la victoria Seguido por Quijada Y Boca Negra Nece, Sacharsky y Bulac Los vencedores de Apóstoles Jonathan Nece Luis García En autos Nicolás Sacharsky En motos Y Emanuel Bulac En cuatriciclos Fueron los ganadores De las clasificaciones generales De la cuarta fecha De la campeonato Misionero de Rally Que se disputó En los caminos Vecinales de Apóstoles Entre los autos Nessi García Manejó la diferencia Lograda el sábado Y pese a pinchar una goma En el último PC Terminó festejando Por primera vez En la general Los otros ganadores Del gran premio De la 43ª edición De la fiesta nacional E internacional De la Yerro Amate Fueron Marcelo Cazurek José Lollerula En la N6 Adrián Petersen Roberto Aguirre En el grupo A Mike Maicon Y Javier Pauls En la AZ Like Gabriel Vidal Rodríguez Y Ayrton Sugasti En la N2 La próxima fecha La quinta El calendario Serán tres capones El 29, 30 y 31 de octubre La liga posadeña Ya está llegando A su final Y es por eso Que hoy Domingo Aquí en el estadio De Guaraní Antonio Franco La picada Y Bartolomé Mitre Se estarán viendo Las caras Para ver Quién será Uno de los finalistas Algo para tener En cuenta Es que ambos Finalistas De la liga posadeña Obtendrán el acceso Al torneo regional amateur Y es por eso Que hoy Se vivirá Una final anticipada Comenzaba La primera parte En Villa Sarita Y unos primeros 45 minutos Muy buenos Por el equipo De Bartolomé Mitre Que supro aprovechar La presión alta Que ejercía Sobre el conjunto De la picada Y es por eso Que a los 16 minutos Llegaría el primer gol De Bartolomé Mitre Ulises Silveira Tras una linda jugada Que comenzó Con un buen cambio De frente De Fabián Sosa Para que Manolo Sánchez Ocaña Dentro del área La baje Y quede Muy bien Para poder Levantar la cabeza Metió el centro Atrás Para que el goleador Solo tenga Que empujarla Y de esta manera Poner el 1 a 0 Para el gigante De Rocamora Que como lo dijimos Venía siendo superior Y con una presión alta Que no dejaba jugar Cómoda la picada Abría el marcador Por 1 a 0 19 minutos Responde el verde Hoy de blanco Una recuperación De Totayala Que mete un pase filtrado Para que Santiago Benítez Con Caño Dentro del área Y cuando quedó Mano a mano Con Galeano El 1 Se le ganó Del duelo Tirándose con los pies Para despejar así El peligro A los 33 En una recuperación alta De Sarza Que apenas recupera La pelota Remata Desde muy lejos Y Galeano La rosa Con las uñas Y se iba Al tiro de esquina 3 minutos Más tarde A los 36 Un tiro libre Para Bartolomé Mitre Ulises Silveira Remataba Y la pelota Se iba cerquita Cerquita Del palo derecho Que defendía Ramón Fragueiro Pero un minuto después La presión alta De los dirigidos Por Bruno Smorcheski Tenía resultado Mitre recuperaba La pelota Y una gran asistencia Del 9 Que le devolvía La gentileza Por el primer gol Y Manolo Cómodo Y con tiempo Para pensar La ponía lejos Del alcance De Fragueiro Y ahora Mitre Pasaba a ganar Por dos goles Contra cero De esta manera Nos iríamos Al entretiempo Ya en la segunda Etapa A los 10 minutos Llegaría el descuento Del trencito Del oeste Un pelotazo Que nadie llega A despejar La pelota Picaba Y Santiago Benítez Atento La tiraba Por arriba Del 1 De Bartolomé Mitre Que había quedado A mitad de camino Ahora sí Mitre 2 La picada 1 A los 39 minutos Probó Desde afuera Sarsa Y la pelota Terminaba Manza En las manos De Galeano A los 44 Remate Nuevamente Desde muy lejos De Bruno Smich Y Ramón Fragueiro Vuela Para mantener Con vida Al trencito Del oeste Todo seguía 2 a 1 A los 48 Un remate Desde afuera De Arevalos Que hace exigir A Galeano Que este vuela Y con su mano derecha Sacaba la pelota Pitazo final En Villa Sarita Mitre finalista Y se estará viendo Las caras En la final Contra Sporting De Santo Pipó Rememorando Una final Ya conocida La charla Antes de venir Al estadio El profe Nos motivó bien Nos dijo Que si salíamos A comer la cancha Creeríamos Que seríamos finalistas Y hoy Somos Justo finalistas Claramente Sino en la redoncha Me toca estar De este lado La primera vez Y estoy muy feliz Y creo que este grupo Se merece Se merece El campeonato No sé si era Un objetivo Principal esto Pero bueno Era ir paso a paso Porque Nosotros Sabés que nosotros No arrancamos Con una Pretemporada Como todos Porque No era fácil Llamar a los jugadores Y no pagarles Y que vengan No sabiendo Que iba a pasar Con el torneo Pero bueno Nos fuimos Nos fuimos armando De a poquito Con la jerarquía De los jugadores Que todos conocemos Que me parece que son De los mejores 20 jugadores Acá por lo menos Hay 8 En Mitre Por lo menos De los mejores 20 de la provincia A los chicos Les pedimos El mismo sacrificio Para que ayuden A los grandes Y ganar siempre Es primordial Pero llegar A esta instancia Es muy feliz Los primeros minutos Más que nada Los 10 15 minutos Entramos frío Y nos dormimos Ahí en 2 jugadas Y bueno Son detalles Que costó caro Después Creo que Nos faltó un poquito Más de pensar Los últimos metros A mí A mí también Me quedó una Y me apuré Un poco Y bueno Por eso Teníamos que estar Un poquito más frío Creo Y después Si estaba un poquito más frío Le podíamos empatar Pero bueno Es cosa del fútbol Los errores se pagaron Todo el momento Fuimos a buscarlo Y es difícil Ya cuando Estás 2 a 0 abajo Es difícil Hacer un buen juego O ser claro Como vos decís Pero igual Lo buscamos Pero esto es el fútbol Y a veces A veces se gana A veces no A veces es merecido A veces no Así que Bueno Nos vamos con Un sabor amargo Pero tranquilo Como les decía A los jugadores Porque en el segundo tiempo Lo dejamos todo Como para ganar En el fútbol femenino Se jugó La fecha 3 Donde en la zona A Mitre le ganó 1 a 0 Huracán Lucifuerza goleó Por 4 a 0 Villacabello Y Guacurari Cayó por 3 a 0 Ante Colectiveros En la zona B Guaraní derrotó Por 4 a 0 A Candelaria La Picada Hizo lo propio Por 3 a 0 Atlético Posadas Y el Brete Perdió 2 a 1 Ante Ebrón Resultado Del fin de semana En el torneo Provincial de fútbol De la FEMIFU En la zona 1 El Timbó En Jardín América Derrotó 1 a 0 Nacional de Piraí Y Atlético Garuapé Al cabo de esta edición Estaba recibiendo A Central Iguazú En la zona 2 Olimpia San Antonio Golió por 3 a 0 A San Ramón Y Rosa Montes Derrotó Por 2 a 1 Andrés Guacurari ¡Suscríbete al canal!